¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo pasar la mañana en la espera de la noche Me destapo el escoche para que no se provoque Tu follida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas De ti grato Con tu vida Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola ¡Suéltala! 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 ¡Suscríbete!